¿Qué pasa con los productores de los productores? ¿Qué pasa con los productores de los productores de los productores? ¿Qué pasa con los productores de los productores de los productores? ¿Qué pasa con los productores de los productores de los productores de los productores de los productores? ¿Qué pasa con los productores de los productores de los productores? ¿Qué pasa con los productores de los productores de los productores? ¿Qué pasa con los productores de los productores?